Amigos, buenas tardes. Yared, buenas tardes. ¿Qué quiere mi amor? Va, un carrito. Ahí le vamos a comprar un carrito, pues. Me lloro. Ya. Buenas tardes a toditos. Bien chulo, me gusta, me gusta como están manteniendo aquí bien aseadito, eh. Solo esa ropa no me gusta, pero ese es el motivo de ahora. Del grabar un video, miren. Por primera vez. Esto está siendo grabado, firmado por el resto de las vidas. Se cala con esto, ve, para que así te... Y lo pones allá donde están las planchitas. Vamos a lavar en la lavadora ustedes, miren. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Vamos a probarla, cómo nos funcionan. Cómo nos funcionan, porque fíjense que... Segunda temporada, eso no... Sí, es cierto. Miren aquí. El detalle... Miren, aquí tengo... Estaba trabajando yo ahorita, ve. Estaba haciendo esto, miren. Con daño o algo así, le hice un hoyo a esto. Y lo metí. Ahora lo que me queda es sellarlo un poquito para que el olor nada para afuera. Porque eso suelta un olorcito bien fuerte. No hediondo, sino que como cuando es un drenaje y suelta una agua así, chuca, ¿va? Entonces... Ya quedó, re. Miren, lavándolo. Es cierto. De tanto que ha pasado. Esperate, me tengo que limpiar. No, hombre, solo lo estoy levantando. Miren. Ya, mi amor. Ay, no, toqué todo. Hoy, sí. Deja... Tú no vas a tocar aquello porque yo estoy trabajando ahí segurito. Ahora te vas a quemar. Eso que a la tienda. A la tienda, mi amor. ¿Cómo ve esto, Jordi? Está bonita aquí la cocina o no? Más o menos porque faltan las puertas. Bueno, cuando yo mire cómo es la casa es porque está bien. Un aplauso para el gran Jordi. Ya van a venir las puertas. Ya está esta, ¿ve? Ya está esta pedida. Y la ventana también. Oh, ya, 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 ya. No, mi amor. Andy, ahí no. Papá. Ahí no. Ahí no, mi amor. Llévatelo para afuera porque ahí no tiene que estar jugando. Ahí, ponelo, ve. No quiere, va. Juega, pues. Mira el berrinche que hace ese panzón. Vaya, pues. ¿Cómo estamos entonces? Vamos a echar ahorita la ropa. Órale, qué bueno. Lavar. Y la macetilla, ¿ve? Bonita macetilla. Dele, pues. Vamos a acostumbrarnos otra vez a la lavadora. ¡Huela! ¿Qué rico era una lavadora? Sí. ¿Qué será? Buenísimo, mamá. Ya te pasa. ¿Para dónde? ¿Para dónde quieres que te, que pases a tu mamá? ¿Para el otro lado? Se va pa'l otro lado. Ya no te quiero. ¡Huela! Por primera vez en la nueva cocina. Lavando en la lavadora. Oh, y esto ya es tarde, va. Ahorita ya es tarde, ¿verdad? ¿Saben por qué le digo ya a mi esposa que es bueno? Déjalo, mi amor. Déjalo, 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 déjalo. Va, pues. No, 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 no. ¿Saben por qué le digo ya a mi esposa que la lavadora es muy buena en este punto? Sí. Porque ya es tarde y aquí hay agua. Hay agua para lavar. Miren, aquí está, ¿eh? Elcha y derecha. ¡Apa! Y otra de las cosas es que en la lavadora sale bien olorosa la ropa. Va. Bien sabrosita. Como uno le echa saltelando. Es cierto. ¡Qué preciosidad! Y los nenes jugando. Es saborante, ¿no? ¿No? Mira, echa el carro, mira. No, 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 eso sí no. Pónésela aquí, ve, para que juegue aquí. Tame, mi amor. Va a reventar el saco. Su gran carro. Andy, aquí ve. Miren. Ahí está su carro, pues. Ahí está su carro. Adiós, mi amor. Hoy sí. Adiós. Se va a cajar. Oh. Y lo bueno el caldito que tiene. Que tiene que barrar la piti ahí. Mira, pues, echa esa otra cosita. Ese patrojito, hombre. Déjalo, mi amor. Déjalo, déjalo, déjalo. Déjalo. Que haga su derrinche ahí, no, me da, no toque nada. Ahí ya es tú. Ya, mi amor. Es que va a reventar esta cosa o no. No, loco, eso no. ¿Se va a abrir en dos? Yo tampoco. Nada. No se abre. Espera, Andy. Ahora sí, ve. Se fue llorando porque estaba de tocar aquí, ve. Y aquí, cabal, quedaron los tambitos, va. Sí, ahí van a estar. Bien calidamente. Es que como cuando se estaba construyendo, viéndole polvo. Sí, hombre, mucho polvo. Todos los días, va. Uno, uno comiente con el sonrión, ¿no? Sí. Pero gracias a Dios, se terminó. Créanme que. Es una bendición grande. Sí, porque ahorita tu comodidad es diferente. Ahora sí. Es como el David. Es como el David. Ah, y el push-up. ¿Ah? Y el cuento. Ah. Alguien listo. No, yo lo vi por allá, en el cuarto. Papi. ¿A mí cómo me quedó aquí la gente? ¿Te cortaste? No. Quiero ver. Está súper viejito de aquí. Por eso. Duele. Yo también me duele la pata. No se dice pata, se dice pies. Pies. Ajá. Limpiarlo bien. Se dice pies. Hoy sí, ¿ve? Hasta hoy se vuelve de vuelta ahí. Ahí, ahí. ¿Era aquí va? No. Bien. Aquí va el... Aquí dice... Ah, sí. ¿Ves a meter listo? Vale, 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 vale. Cabal ahí, ve. Max. ¿Esta es el cerro? No, mi amor, no, no, no. No, todavía no cerro. Espérese. ¿Todavía no cerro? Fájalo. Ajá. Espérese. ¿No sabe leer? ¿Qué dice? Ah. Vale, vamos a ver. ¿Dale, nenito, pues? Jordi. Es que... Jordi. Yared. Hoy sí, ¿ve? Uy, niña. Cómo huele. Cómo huele. Cómo huele bien, rico. Ojalá que no se riegue. Júgalo para acá. Y ahí. Dale, pa. Cómo huele bien, pa. Ah, pues la llave. Ah, sí. Hoy sí, ya tenés toda el agua tirada, va. Ajá. Dale, pa. En el nombre de Dios. Vamos a ver. Vamos a ver si ese va a ser el... La diferencia, ¿no? ¿Cómo por ejemplo? De la ya, de la ye. De la ye, ah, sí. Porque ahí es donde empieza ahorita. Ahí, ¿ve? Ah, bien. Hoy se agarró, mira. Espérate. Fíjense que teníamos un problema. Les voy a explicar ahorita. Porque es que estamos ahorita impresionados. Me dijeron que cuidadito y conectaba las dos mangueras. Donde yo, donde la compramos. Ok, yo hice caso. Vino el técnico. Miren, al cierto punto tuvimos este problemita, ¿ve? Así, hacía la lavadora. Y de ahí no pasaba. De ahí ya no pasaba. Se atrancó. Entonces, a mí no me quedó de otra que llamar al técnico. Porque esta lavadora tiene mucha garantía. Y el técnico vino hasta la casa. No, o sea, no dijo que cómo estaba la lavadora. Sin que yo le dijera, me dijo, ¿tenés conectadas las dos mangueras? No, le dije yo. Ese es un problema, amor. Sí, él traía un teléfono. Un teléfono. Ah, sí. Y luego, no, pero el tema estuvo así. Oh, 57 te tiró. Mira, miren, aquí agarró. 57 segundos. Aquí agarró. Luego, está tirando agua bien baja. Ah, sí, 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 insuficiente. Luego, él pasó por estas rutas y dijo que venía a verla. Le conectó. Esta tiene como una entrada de CPU, algo así. Algo así. Y cuando él la vio, dijo que era falta de agua. Ok. ¿Por qué el vendedor a mí me dijo? Entonces no sabe nada. Me dijo que cuidadito y conectaba las dos mangueras. Y por qué el técnico me dijo que las dos mangueras es necesarias para esta lavadora. ¿Dónde está la ye? Y me dijo, ¿qué ye? Ajá. Sí, es esta llave. Es esta llave. ¿Cómo? ¿Qué te dijo? Ya, no, no, no. Es el, andarse al pollito, pues. Esa es la ye. Esta es la ye. Y nos regañó. Sí, la verdad nos llamó la atención. No, y aparte de eso, nosotros nos defendimos. Dijimos que el problema no era de nosotros. Le dijimos. Dijimos que el problema fue y el vendedor nos dijo eso. Entonces dijo él que el vendedor no sabía nada. El quien sabe es el, exacto. El vender quería. El quien sabe de verdad es él porque es el técnico. Entonces, ahorita ya está la ye. Ver, ahorita lo que queremos es ver. Bien, mira. Y no regó la, la, ¿cómo se llama? No. No era ese el problema. Ese era. Había un problema también en medio de que me tiraba todo eso. Antes de lavar. Eso. Y me dijo que también era por culpa de eso. Del agua. O sea que la lavadora es, tiene que tener suficiente agua. Te va a poner una, esto aquí te va a tomar una foto. Ahí. Y no, ahí ponelo, te va a tomar una foto. Así. Entonces, amigos, a todos, a todos, a todos los que van a ver este video, pues a veces uno es algo tontito y a veces uno pues tampoco puede ser tontito. Disculpen la palabra y no somos, sino que simplemente no teníamos la experiencia de esto. Ahorita estamos explicando esto porque para no alarmar nada, procuramos tratar con el, ¿con quién en realidad? Con el técnico. Con el técnico. El técnico fue el que vino y la checó. Él no vino y la empezó a textular, él vino y la conectó y empezó a... ¿En su teléfono? Sí, pues. Bueno, entonces a él sí le creo porque él según es el que verifica todo este tipo de cosas. Entonces, ahorita, esperemos en Dios. Si no se bloquea, como le llamamos nosotros, abrir la puerta. No, no se bloquea porque mirá, entonces ya se hubiera bloqueado. Ya va. Y ya lleva dos minutos lavando. Pero a veces lo hacía después de quince minutos. Por eso te digo, esperemos que todo esté bien. Y ojalá la gente que nos vaya a ver, pues si en algún momento ven ese problema, pues yo le sugiero que al técnico lo más seguro. Yo sé que la gente eso hace, eso va a decir, no, pues nosotros eso hacemos, al técnico rápido. Entonces igual nosotros hicimos eso y esperemos que no vaya a ser un problema, ¿va? Miren, ahí está trabajando, ¿ve? Y cuando haga, a ver si no me va a caer de ahí. No creo a... ¿Ve? Ahí ve. Entonces amigos, cuídense mucho, ¿algo que queráis agregar? Gracias. Nos vemos en una próxima. Gracias.